...de cabeza para proteger a Granero en el próximo mercado. ¡Ojo ahí ese disparo! ¡Gol! ¡Gol! No peleen. ¡El remate! ¡Gol! ¡Adrià Parra! ¡Bienvenido a la Kings League Infojobs! ¡Qué golazo! Nadie da antibó, solo particular, la suelto bon para que llegue Coro. ¡Recorte rompió! ¡Bolazá! ¡Gol! 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 David Alba llega a controlar por detrás de la línea. ¡Gol! 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 ¡Gol!